I'm best to better, bilingual flow you better I know, I know Numero una, okay You got me, I'm ready Y soy solo, now baby I know, I know Siempre con la misma, wea No sé cómo Chucho está pegá, pegá Lleva bien por lo rica que está Estirala cuando le conviene, na' más No way, let's stop it Every time you see me at you, no big shit Siempre adelante, no voy pa' atrás Siempre arriba, yo la maras No way, let's stop it